Un día más en Bangkok y hemos tenido un poco de cambio de planes y vamos a movernos por más sitios de Tailandia, pero finalmente nos vamos a quedar en Bangkok, donde sí que es verdad que hay muchos sitios por explorar, es como si te quedas en Tokio en Japón, te vas a perder Kioto, te vas a perder Osaka, te vas a perder islas muy chulas, pero sí que es verdad que, bueno, al final Bangkok tiene muchas cosas que ofrecer, así que nos vamos a pillar un buen hotelito, vamos a ir a todos los sitios que nos ofrece la capital y vamos a intentar ir a también recomendaciones que nos dejéis en los comentarios después de no sé cuántas horas de ayuno otra vez, porque de verdad es la peor adaptación que he tenido en jet lag en mi vida, me estoy acostando a las 6 de la mañana de manera totalmente random, no tiene ningún tipo de sentido, ayer me amaneció estando en mi cama y yo comiendo techo, no sé, tampoco estoy bebiendo tanta cafeína, pero muy loco, fatal adaptados al jet lag, lo que está haciendo que estamos haciendo una comida grande al día y a tomar por culo, de abastecimiento puro y ya pues masajitos y fluir un poco, como llevamos haciendo días de una sola comida en el día, yo creo que ya toca ajusticiarlas como corresponde, ya que es solo una comida, vamos a irnos a el mejor buffet de van Gogh, está en un supermercado que yo es el más lujoso que he visto en mi vida, por lo menos a nivel de apariencia, de estética, ahora veréis por aquí todos los rincones que tiene para ofrecernos, pero muy bonito visualmente y nada, vamos a comer en este buffet que tenemos reserva a las 6 y media, son las 6 y 14 y aquí de hecho vino Dalmau, me lo recomendó cuando estuvo por Tailandia, me he metido en su lista de reproducción de vídeos y nada, se vino aquí a probarlo, no he visto nada del vídeo evidentemente porque no me quiero spoilear, que es lo que tiene para ofrecerme el buffet, pero vamos con nosotros mismos y lo descubrimos. Wow, primeras impresiones aquí, me parece un parque de atracciones. ¿Cuántas veces? Me encanta comparar los sitios con parques de atracciones, siempre digo, esto es como el Disneyland de aquí, ¿sabes? En plan, me encanta, wow. Hay mucha peña. La temperatura perfecta, ha dejado de oler por fin a la fruta mierda, o sea, el Dubroni, que últimamente no sé por qué. Estaba en mi nariz permanentemente ese olor, como que lo ponen en puestos callejeros y contamina el olor de toda la ciudad, tío. De hecho, en Europa está prohibida, en algunos los peles y demás, por el olor, tío, y aquí la tienen por todos los puestos callejeros, claro. Entre lo condensado que está el ambiente por la combinación y ese olor, de verdad, que el cóctel ambiental de Van Gogh es terrible. Yo quiero una mascarilla ya. Es la ciudad en la que he estado que peor huele y que más sensación de ahogo tienes. Mira que he estado en Arequipa con el mal de alturas, pero es que no hay nada que te quite tanto oxígeno como la densidad de este aire. O sea, ni siquiera estar a 5.000 metros de altura es comparable a la densidad del CO2 de Van Gogh. Aquí todo me transmite bastante higiene, ¿eh? Sí, sí, el sitio huele muy bien, limpio, fresquido. Hay mucha gente de aquí. Claro, supongo que será bastante menos auténtico que lo de la calle. Por cierto, ¿no? Igual luego damos una vuelta a reconocimiento, pero yo iría subiendo al bufet porque lo tenemos ahí media y no vayamos a perder la reserva porque me como a Charlie, ¿eh? Me lo como al hijoputa este. Mangos y rice con distintas bolitas de arroz pegajosas de colores, tío, o sea. Y sabores. Es arroz pegajoso y dulce, pero con aromas. Estaba bueno allí. Imagínate con saborcito. Vamos a... Estoy emocionado. Vamos a ver cómo coño se sube aquí porque no estoy viendo... Es como que veo que hay altura, pero parecía como mucho más alto el centro comercial desde fuera. Aquí solo veo dos alturas muy cercanas entre sí. Claro, no sé aquí cómo cojones vamos a encontrar. Habíamos perdido a Charlie, tío, y hemos dicho su nombre en alto. De verdad, como si fuésemos una loba aullando en busca de sus crías. Mira, ahí lo tenemos detrás. Ha seguido el rastro, ¿no? Sí. Me ha oído y punto. Mira qué pedazo de hotbots hay aquí. Parece que estemos en unos dibujos animados, tío. ¿Qué coño es esto? Me recuerda mucho a Japón visualmente todo. Como he hecho para captar la atención de la manera más bruta que existe. Just imagine celebrating your birthday with six-year-old here. ¡Qué locura! Pero esto tiene que estimular la cabeza de un niño que te cagas, eh. Tiene que haber uno de estos paraduntos en algún sitio de Bangkok. Tío, me parece una idea de negocio impresionante. Y tú aquí, si decimos que tienes cinco años, igual puedes probarlo y contarlo. Gira, gira, pero nunca doria. La puerta gira, doria. Ahí está, papá, papá, mira. Great Harbour International Buffet. Estamos en Great Harbour. Un buffet internacional de comida que hay en el centro comercial más lujoso de Bangkok, probablemente. O por lo menos yo dudo mucho que haya un centro comercial como este. En ninguna parte del mundo es el más bestial que está. Pero qué locura, tío. Bueno, el centro comercial más estimulante en el que yo está en mi vida. Está aquí en la sexta planta el buffet. Un buffet que promete ser bastante lujoso y por un precio bastante decente. First class buffet. 2600 baht. Que al cambio son 67,76 euros cuesta este buffet de primera clase de lujo. Guau. El más caro el que ha habido hasta ahora es el de Les Grands Buffets, el mítico de Narbona, de Francia. Que nos costó en su día 50 pavos. Y nos pareció, bueno, pues es ok para vivirlo una vez en la vida. Pero que la calidad de la comida tampoco era nada demasiado loco. Entonces oficialmente creo que hoy vamos a ir al buffet más caro en el que hemos estado hasta la fecha. No sé cuánto podremos. Ah, no, me fui conocenando con Pablo al de El Intercontinental en Madrid. Que eran como 97 euros. Pero bueno, si es de primera clase los 70 euros en teoría están justificados. Siendo Bangkok es caro. O sea, en Tailandia la comida es bastante barata. Entonces un all you can eat por 70 euros habrá que verlo. Vamos dentro. Excuse me, we've got a reservation for half past seven. Ok, vamos a empezar por la zona del western. Comida occidental, ¿no? Estamos en oriente. Embutidos que es algo un poco más español barra italiano. Carnes así tipo barbacoa como en Estados Unidos. Más potatoes también tipo Estados Unidos. Cerdo. Vamos a empezar por aquí que al final es una comida que tenemos un poco más vista. Hay cosas bien tan interesantes, ¿eh? Lo primero que me ha llamado la atención es el sour bread en este. Que no sé muy bien qué es, pero o sea, sí, el guiso tiene buen color. A mí me apetecía mucho cerdo por la parte grasa, pero bueno, esto parece bastante magrito. Salvo el borde. Tienes gratinados. Oye que las asas sean tan liquiditas, tío. Por aquí un poquito de queso europeo. Vamos a probar los tres. Y el embutido ahí. Ya ves como un niño, tío, que lo acaban de sacar de un campo de confronteración. O sea... Me lloran todo el día, llevo una resaca increíble. Y necesito papear, ¿sabes? Y más dilación por alguna razón. En Western tenían mini curasancitos. Vamos a probarlo con la arcilla esta de vino tinto. Está mal el curasán. Vale. Y eso. Claro, vale. Esa es mi honesta reacción. Tenemos un mejilloncete gratinado. ¡Mmm! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Yo te juro que estoy empezando a disfrutar más del momento del masaje que de la comida. Es como que estoy comiendo y pensando en el masaje de después. Le has dicho varias veces hoy que quiere otro, un tercero. Pero es que ayer me tumbé y dije... Ya me lo hice ayer. Pero es que me empieza a tocar y... Vamos a probar el no sé qué ham. Ni me acuerdo cómo se llamaba. El primer plato que hemos cogido, el Western. ¡Mmm! ¡Oye! Me está gustando, ¿eh? Bastante rico. Esta mierda la tienes que probar. Está bastante rica. No sé lo que es, ¿eh? Luego lo dices tú porque yo no sé lo que es. Creo que era una panacota de gamba. La gamba llevaba, sí. El cerdo está frío pero está bueno. Decía que tenía mantequilla, ¿no? Era un glaseado de miel. El cerdo me ha molado bastante. Es como un jamoncito gordo. No noto mucho sabor a miel, la verdad. Este estaba mejor que el cordero, ¿no? No, pero el cordero. Es que no me he rentado mucho la pateja de cordero. Tío, está todo, de verdad, ¿eh? Está todo rico. Interesantemente bueno. Pero no me falla nada. Señores, aquí tenemos Asian Foods. Quiero el topping de cacahuete machacado, tío. ¿Será este? No, este huella, no. La carne... No sé qué platos te preparan. No, no, no hay parrilla. Bueno, he hecho en un guiso distinto. Pero claro, también hay una zona de japonés, con lo cual vamos a encontrar salmón en muchas cocciones distintas. Ahora no le vamos a dejar nada en todo el bol, ¿no? Voy a volcar el bol, ¿eh? Tío, podrían poner descripciones más fáciles que yo sin inglés y no sé qué coño pone aquí, tío. Masa crujiente, bro, en plan. Chuparla, es parte de mierda. No pinta mal, ¿no? Vamos a echar, ¿no? Un poquito de arroz. Aquí hay spicy pomelo salad. Esto es de lo que luego lo cagas, ¿eh? Saladas y demás. O sea, que ya está todo visto. Pasamos a la comida asiática, pero antes se ha limado envidia con su copa gambera. Y aquí también había un huevito en la zona así de Western. Han servido cabezas de langosta en la zona donde había mejillones gratinados. Y estas salchichillas no las he probado, así que... Parece que tengo arroz. Tío, siento el sabor de todo muy puro, ¿eh? Como que es buen producto. La langostilla, la gratinade. Y con sabor a queso que flipas, ¿eh? Hola. El sitio de valoración tenía 4,2. De momento me parece poco. Claro que estoy probando. Me voy a comerme un huevo ahora entero. De esto me da un poco de angustia. Lo apacheamos. Lo voy a poner en el pad thai. Muy bien. Uh, baby. Aprendiendo de experiencias previas. Como me lo voy a gozar el huevo ahí. Vamos ahora con la copita que enamoró a Charlie. No, no sé lo que es. No, mamón. Si esto lo has comido tú. Ya, pero ¿qué es? Pandacota de gamba lo pone. Esto es un vendemoto sin hijo de puta. Está buena. Es típico canapé que te podrías encontrar en un catering de mierda. Era lo primero que he probado. Tenía un hambre de buey. No pasa nada, Charlie. Se te quiere, tío. Vamos ya con la comida asiática. Con esta pomelo Thai Salas. ¿No lo quieres probar? ¿Cómo que no? Coño, tío. Algo que no me gusta. Lo probé hasta un por bien. Bueno, tienes que dar muchísima comida. ¿No quieres vivir espéritas conmigo? Póngelo Thai Salas. Paso, paso. Está amargo, tío. Pero huele a dulce, bro. Y a picante. Es asqueroso. Es que es asqueroso. A esta sopita de Wagyu le tengo una fe que párgame las pelotas de Pelotalambia. Con estos fideines, que creo que son de boniato, tío. Los que eran más transparentes o de soja. Ah, estos son los transparentes que quería probar. Si son los que creo de boniato, me van a molar bastante. Menos sabor que los otros. Estos son los que pensaba. No tienen ningún toque. Pero está muy bien. O sea, en general, el caldo y la carne, no sabría decir si es de Wagyu o no. No lo reconozco como Wagyu. Pero te has probado Wagyu, cabrón. Sí, pero... Hay muchas calidades también. Sí. Pero sí, no me recuerda, tío, al final. Dudo que te pongan Wagyu aquí alegremente, tío. No me jodas. Me pido 80 ramen de estos y me como la carne solo. No sé si es una gestión muy rentable. Más platitos tailandeses por aquí. Vamos a probar primero la movida que no sé qué ponía que era, pero... Yo ya estoy lleno, eh. Está good. A ver, esto está good y lo de antes estaba malo. Lo de la gamba... Sí, cabrón. ¿Qué es esto, bro? Pan... salado. Está bastante mejor que lo de la gamba, eh. No le doy ni puto caso a Charlie. Qué asco. Charlie es divertido para ser Charlie, pero en serio, en gustos hazme caso a mí. Vamos a probar la tortillica de marisco. Un poco tiesa, eh. Bien. Tienen cola a las gambas. ¿Por qué no le quitas la puta cola a las gambas, tío? La tiene en todos los sitios. O sea, es que aquí está dentro de una tortilla, cabrón. Que no se ve, eh. Por eso que se la come. No, no, pero como este de aquí. O sea, mira cómo asoma por aquí. Nada, lo de meterlo en la tortilla me hace pensar que definitivamente se come en la cola a la gamba y se la pela. Pero es una textura que hay gente rara que a mí me jode la textura de la gamba como tal. No entiendo muy bien el rollo, pero bueno. Vamos a probar el Mazdam este, que lo probamos en un restaurante y nos moló también. Me mola el caldo. Y me mola mezclar con arroz también. Tiene un puntito alcohólico. Sí, como un poco de colonia, pero... Me recuerda mucho al otro, pero me parece que está bastante peor. Sí. Como el otro, pero... A mí no me apetece que probar esto. Ayer bebimos al cole. Es como que metabolizas rápido, pero de una tacada puedes comer muy poco. Ojalá pudieses ver las pirecitas que tiene aquí abajo. Porque son tan finitas. No, no, peso muy poco. No quiero que te mueras. Vale, vamos a probar ya el Pad Thai con esta cantidad ingente de cacahuetas. Un poquito de lima. Y de hecho, creo que para acompañar tanto el huevo como la tortilla está bien. El Pad Thai es el mejor puto invento de la astronomía tailandesca. El bocado del chef. The official chef bite. Comer aquí por 26 pavos me parece un regalo del cielo. Comparado con los de ayer. Hay bastantes ligas de diferencia. Es que claro. Pero no si está bueno porque un Pad Thai, tío, joder, es muy sencillito a nivel de ingredientes. Que puede estar mejor, por supuesto, pero joder, los de ayer eran top tier de elaboración. Aquí el puntito de la pasta no es perfecto, ayer sí. El sabor... Muy grandita, de hecho, eh. Sí. El sabor es menos potente. Está buena aún así. Yo creo que más me ha gustado el huevo con diferencia. El puto Pad Thai, tío. Lo que más. Sí, tío. Junto con el jamón, pero que no estaba tan jugoso, paraba un poco seco. La sopa del mazame, ese también está bien, pero tenía un puntito de colonia que no me terminaba. El resto de días ha sido panques y cosas así. Que en Europa o en Estados Unidos las hemos probado mejores. Estás en un bufete. Hay que comer hasta reventar. Let's go, va. Siguiente, pues. Si no has comido una de estas llenas. Sí, eh. Pero si no he parado y voy a seguir comiendo. Ahora vamos a por sushi. No, todavía no. ¿Por qué no? Todavía no. Vamos a por la Ash. Bueno, Chinese food. Tiene un apartado específico de Chinese. Igual que hay otros japonés. Allá al fondo del sushi. Que, repito, es el más grande que hay. Una cosa que me gusta mucho de este bufete y que habla muy bien de su calidad. Es que no intenta tener interminables salas. He ido a algunos bufetes, tío, que joder, en las grandes bufetes te pierdes. Pero estás ahí y dices, no sé el comido y que no, pero quiero llorar. En plan, estoy mareado. Aquí tienes muy bien dividido. Allá Western, aquí Asian, aquí Chinese. Ahí pizza y tepanyaki. Me cago en su vida porque no tienen pizza y les he preguntado por ella. Solo tienen pasta del aspecto italiano. Y lo tienes todo a un golpe de vista. Súper fácil, súper sencillo. Mola mucho de cara a seleccionar cosas y no rayarte porque también en cada puestecito no hay más de 20 platos distintos. Es el típico rollito de patito. Oh, pan de cerdito. Oye, 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 que cerdito soy. Vale, tenemos ya un platito de Bunny Bunny. Evidentemente los rolls de patito van con la salsa hoisin mítica. No sé si le habré puesto suficiente. Rooslux lo vamos a probar. Ya que tenemos ahí al pobre pato colgado. Popular opinión, chicos. Si os gusta la carne y la coméis a gusto, si por ver esto ya no te comerías el pato, es rarete, ¿no? O sea, quiere decir, al final el capitalismo nos ha convencido de que este animal va a envasar en una bandeja y ya está, ¿sabes? Claro, bro, no estás acostumbrado, pero esta es la realidad. Igual que hay la cabeza del cochinillo, tío. En el vídeo anterior, en vaso, probamos la cabeza del cochinillo directamente, que también lo hacen en un sitio de Madrid que se llama La Tasquería, si no me equivoco. Y también, pues, es un poco violento verlo, pero, coño, al final, pues, es la carne que te comes directamente de la pieza del animal. Creo que te distancia un poco de la realidad al comerte siempre las patas envasadas en plástico. ¿Quieres seguir comiendo animales? Ok, pero está bien que veas estas patas de vez en cuando para tomar la determinación de si quieres seguir consumiéndolos o no, ¿no? Yo en mi caso sí, por ejemplo. Vamos a enterar un par de guiozas. Huela pedo aquí. No me ha habido un olor a menos. Pineapple fried rice. No, no, hombre. Sí, pero... Ibas a ser el primero a probarlo. Una mierda. Por no probar el pomelo. Charly, no me hables así, ¿eh? Ah, o sea, un pato sí y un poco de acelgas de esas, no. No va a estar mejor que el pad thai. Mejor el brazo de mi hijo pequeño. Tenemos todo, vamos a comer. Que conste que Charly me ha hecho probar esto, para que luego no lo pruebe ni él. Te ha pescado, tío. ¿What? Palito de canarezo. Finacas de esas. ¿Pero quieres de verdad? A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dame un poco, ¿no? Jódete, pero métetelo todo en la boca. El plato entero. Gatita, pórtate bien. De acudo asco, ¿eh? Sí, sí, asquillo. Vamos con la guillota esta. Está buenísima. Sin salsa ni nada. A ver, el arrocito. Tienen a quedar dos pasas. Señores, por fin una buena paella valenciana fuera de España. Aquí la tenemos. Sus guisantes, sus pasas, su zanahoria cortadita. Qué delicia, tío. Muy buena la guillota esta, ¿eh? Bastante gustosa. Oh, callando boca, representando. No me mola. La gastronomía china me desagrada especialmente. No sé, le gustan sabores muy raros, tío. O sea, tiene un punto de, el palepato me gusta, los dumplings y toda esa movida. Pero luego tienen toda una mierda de cartílagos, sopas. O sea, me parece el mayor choque cultural posible. Que crezcan probando esas cosas y digan, wow, this is good shit. Vamos a por el lomo adobado que me servía en el colapso. Sabe a eso. Es lomo de tinta. Vale, paso a probarlo. Joder. No está especialmente bueno, la verdad. Te jodes y comes. ¿Qué haces? Rollito de pato. Lleva algo verde dentro, ¿eh? Absolutamente, en cualquier buffet japonés de Valencia, me he comido un mejor roll de pato de estos. En cualquiera, ¿eh? O sea, en el peor en el que he estado, también he pedido pato y me ha gustado más que este. O sea, lo tienen ahí colgado a disposición, como si fuese una insignia y es una cagada. Sí, es muy impactante visualmente, pero si no está bueno, no sé por qué tienes el pato ahí tan orgullosamente expuesto. Porque está muerto, ¿no? Y mola y da morbo. Vale. La mitad. La mitad es suave. La mitad está dulce. Esto es de gambas y cerdo. Yo paso lo chino ya, ¿vale? Ánimo. Está bastante dulce. No te gusta, ¿no? Sí. Mastica, traga, traga. Esperaba, qué chuchas, tío. Además, se llamaba egg vulcano o algo así el pan. Sí. Vaya tela. Está bueno. Está bien huevo. Es yemoso. Hay que pillar más. Para. Es un postre que te cagas. Es una yema dulce, curada, dulce. Y el pasto está suave, súper bueno. Eso me lo comería con patatas, bro. Pizza tepanyaki. No sé si está plegando, pero desde luego es la gente del puesto que menos cara tiene de querer trabajar, tío. No pizza. Madre mía, qué rayado estás, tío. Esto me toca los cojones. Lo voy a decir abiertamente. Si eres un buffet libre, tienes un puesto que pone pizza, que no haya pizzas para coger y decir, devuelve mi puto dinero. Quiero pizza, tío. Aquí lo pone. Hay más con pizza que todo el mundo quiere y más a muerte en un buffet. Saca porciones, cabrón. Se me ha roto el horno. La máquina de los helados. Se me ha roto la máquina de los helados. Se me ha roto el horno. Ya, ya. Pasta carbonara. Tiene bastante pinta de pasta ortodoxa. En plan, la carbonara tradicional, ¿no? Luego tenemos el salmón. Aquí tenemos un corte de cerdo con pasta. Que es bastante ya, seguro. Chicken steak. El beef steak. El beef steak. De verdad que es el puesto en el que más NPC siento. Es que me están atrasando. Es como... ¿Tiene una pizza? Vamos con el pork steak. ¿Pero por qué lo dejas aquí? Lo dejas mirado. Estoy muy lleno, bro. Y quiero llegar al sushi. Está más seco que una mojama, bro. Se ve desde aquí. Eres un chupa cubiertos, tío. Eres un lame platos, tío. De 1 al 10, un 3. El sabor bien. Punto lamentable. Como el del jamón de allí. Les queda la carne muy seca. Vamos a por el chicken steak. Venga, sí. Quieres el chicken y el steak. A ver qué tal. Venga, venga. 1, 2, 3. Es cabrón. Hijo de puta. Se acaba de reír de mí. Oye, oye, oye. Pues vino un buen pato. No, el pollo es. Pasará por la ternera. Madre mía, bro. Eh, puntito cachondo, eh. Está seco. Que la ternera te quede así de roja por dentro. Y esté seca. Pero porque lleva 2 horas hechos ahí, tío. Es decir, un hijo de puta, tío. O sea, no puede haberla tan poco hecha y que te quede seca. O sea, es contra natura. Sabor top, pero... Pero está un poco seco. Sí, bastante seco. Pero si estuviera jugosa, te podrías comer varias de esas, eh. Vale, vamos con la pasta enero di sepia dinero. Mmm. Está picante de cojones. Mira, mira, mira la cola de la gamba. Qué bien. Qué hija de puta borracha, tío. Juevas, juevas. 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 Estas son otras tres que hemos probado. Mmm. Voy a hablar con la verdad, eh. Ojo que voy. Y lo vamos a hacer como la otra de Charly. Pero siento que va a estar buena. Aunque los platos estos tampoco es que hayan sido... Huele bien. El picante eso no ha quitado mucha sensibilidad, eh. Mejor estaba la de ayer. Una, dos y tres. Esta. Esta. Qué dices, cilipollas. Esta no está mala. Está pasadísima, bro. Encima sabe como mucha nata, ¿no? No me acuerdo de la del indio. La junta de la del indio tenía mucho mejor punto. Mucho queso. La del indio. Mucho queso. Ah, coño. La del indio, obviamente. Salía que se va a muerte. Buena, pero entonces... Yo dejé ya de hacerlos con nata en muchos años. Y este sabe como un montón a nata. Pero el one share ese no está mal. Pero a nivel de pinta, tío. Cómo estaba decorado. Le tenía mucha fe, tío. Yo también. No vas a ser japonés. Que me jode haberme lo dejado para el final. Eres un cabrón de mierda. No me ha dejado pillar un trozo sushi, bro. Te imaginas que no queda de algo y no lo reponen. Vamos a por el japonés. Charly, sushi, lo que querías... Mini, mani, mini, mouse. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas, tío. Mira, bro. Tío, ¿qué había aquí? Nunca lo sabremos. Eres muy tonto, tío. Wagyu, aquí a la planchita. Yo creo que no sabe ni lo que había ahí. Claro, es que van poniendo eso como tienen. Eh, anguila, 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 anguila. Recienechito, recienechito. Me lo meto por el hurto. Nigiri, 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 salmón. Tuna de kimchi. Hostia, venga, uno de Wagyu. Y uno de kimchi, a ver qué tal. Me ordeno uno de Corea y Francia. Me ponen un poco. Poquito de chuchi, niño. Amo al chuchi, niño. Poquito de chuchi. ¿Tienes hambre? No. Le pones el nigirín así. Estás muy mal de la cabeza. Me lo tenía prácticamente entero porque era inmasticable y me ha pasado lo de parte aquí, parte aquí y a punto de agarrar. Terrible. Vas a morir así. Te alegro de que no lo hayas probado. Creo que te he salvado de una buena hora. Mira, esto lo he pillado sin que lo vieses, creo. Eran tres trocitos de mierda. Esto salsa de soja y eso, what's up, bitch. ¿Esto cómo se prueba? Pogiendo los palitos bien y... Pero esto tiene piel. Se puede mojar, tío. Está un poco seco. Asqueroso. Gracias por traer esa mierda. No, ¿y esto qué, bro? Son los palitos típicos de... Ese tiene que ser bueno, no me jodas. Tiene un pintón. Está tieso, eh. Bro, es la típica que nos va a sentar mal algo, eh. Tiene una textura jodida. En plan, muy, 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 muy... Muy dura. Eran diferentes tipos de pescado de ese, tío. Y los urines que me parece ridículo que te lo ofrezcan como si fuera una pieza de sashimi, ¿sabes? Y esto se hacía así, ¿no, bol? Era un poquito. Buah, un poquito, ¿sabes? Métele, métele. Estás patando. Mau. Mau. Está muy duro, eh. Ya, tío. No pasa nada, tío. Te va a molar. Nunca me había comido un trozo de sushi tan duro. Me lo voy a tragar porque me va a hacer una guarrada sacarlo, eh. Lo has hecho antes con un hueso de pato, bro. Cabrón, un hueso no puedo tragar, esto sí. Tengo buena pinta, cabrón. Sí, la verdad que sí. Ha salado como un pie marino, tío. Joder. Es trucha, tío. Qué asco, tío. Bueno, falta este, va. Pero, ¿cómo vas a querer esto, tío? Es un palo de merluza de... No, no, no lo coges. No lo coges. Vamos a que te cocinan. Lo he pedido de kimchi y de guaguio. Es así como un poquillito empurizado. Qué kimchi eso. Yo estaba este arroz y arriba tiene kimchi. Te voy a mamar los dedos. Es que a los fríos que he sentido contigo en este viaje no me los da una paja con los pies, eh. Bro, ¿cómo te gusta el kimchi? Hay kimchi y kimchi, eh. Noto el kimchi es igual. Te crees que por ser un fermentado... Y esto es de guaguio. ¿Cómo pica el kimchi esos muertos? Lo de hecho probarlo, si lo habéis probado, me encanta el kimchi. Comételo, comételo. El nigiri que se me ha desmontado. Que nos ha hecho el tío especialmente para mí. Porque me ha visto cara de excepción cuando he visto un stand vacío. Está muy bueno. Empieza a estar lleno en plan ya de verdad. Ya no en plan... Estoy lleno en plan... En plan... Quiero morir, ¿no? Es el que nos ha hecho cuando le señaló un plato que estaba vacío. Y nos ha dicho coge tal. Balísimo, eh. Está malo, tío. Fatal, tío. Qué puto plof el sushi, eh. Eso no tiene mucha buena pinta, cabrón, eh. Porque has cogido cuatro, bro. Cuatro, bro. Es que tiene pinto, no me jodas. Tiene más wasabi que wasabilandia. He cogido uno que... Oh, Korean bread chicken. Eso más. Que era wasabi de verdad. El wasabi que sale por la nariz, bro. Sabe a dos limpios, tío. Esto sabe a dos limpios también, eh. Pero... Y el wasabi es súper fuerte y te sale por la nariz, eh. Pero... El de anguila este de mierda. 100% está bueno. El anguila nunca falla. Que no me quiero que estés poniendo esa cara. Joder, perdón. Perdón, perdón, perdón. Por favor, corten, corten. Mira cómo timbla. Pero se viene lo mejor, eh. Tiene pintón. Tiene pintón también. De los más salvables. Ja, ja, ja. Porque ya hemos normalizado comer gambas cuando son las cucarachas marinas, tío. Esas dos partes de la cola son las aletas. Una cucaracha, tío. Aquí no hemos visto muchas, ¿no? Hay más en Valencia. Sí, pero... A la vuelta de... Volví a una cacha ayer a la una de la mañana, de noche, y un huevo. Nosotros vimos alguna también, la noche. Además de muchísimos ladyboys, que ya los hemos probado. Muchas gracias por las oferencias. ¿A qué sabían? A noche salvaje. Rezad un padre nuestro en los comentarios. Porque esta noche no sea la del cao técnico, eh. Porque este pescado sabe a... A mar abierto. ¿Por qué estáis en esa posición? Y me la aplasta, tío. Pensabais que jamás iba a meter la cámara aquí abajo. Y podemos saber que estáis haciendo piecitos. Joder, qué mal me han salido los piecitos. Oh, sí. Tendrías que ir por la calle, pero está muy cómodo en la posición en la que iba mi abuela de 80 años con mi madre cuando pasaba por la calle. ¿Sabes? Cuando va andando contigo... Ah, ya. Te maté así. En el gozo. Y claro, tiendes a subir el brazo, entonces es como que me lleva un poco. Con Raúl también lo he hecho. Pero no hay ninguna persona. Pero es que la velocidad a la que van estos tíos andando por la calle... O sea, ¿qué te pasa, bro? No, no, no. Creo que esta es la última pieza que me queda por probar. Es que no quiero probarla. Bueno, venga. Es que viene cao técnico. Ni masaje ni hostias. Le vomito, eh. Con lo que pensábamos que iba a ser la guinda, nos hemos encontrado con la... Bueno, tenemos ahí detrás el postre. No vamos ni a grabar lo que hay. Los voy a traer yo directamente y a chuparla. Y ya terminamos. Encantamos lo que nos ha parecido. Recordando que vale 26 pavos. Imagínate ver pavos 70 y que nos sirvan lo mismo, pero dos trozos de langosta y una botella de champán. Me cago en mi puta madre. Estos son todos los postres que tienen. Al margen de la fruta que no vamos a pillar porque de fruta nos gustaría hacer un vídeo específico probando toda la fruta exótica y no exótica. Simplemente probando la fruta en mango en general. Puede ser un vídeo bastante guapo para compararla con el producto nacional que tenemos. En España. En España. Huele esto. No puede ser de eso, tío. Olería mucho más. Huele. Ah, qué asco sí que es eso, eh. Lo probamos. Qué puto asco. Ya probamos el mochi en su día. Es que el regusto que te deja es terrible, tío. No sé por qué dicen que sabe bien. Mucha gente comprando esto aquí, eh. Lo tiraba a la asura. Luego de helados había varios. He pedido este de almond butter. Básicamente crema de almendras. Lo que vendría a ser en España. Turrón. A ver quizá el mantecado de almendras. No saben hacer las cosas, eh. No saben imitar a España, tío. No pueden. Almond butter es un puto turrón. Es crema de almendras. Esto es un helado de leche con trozos de almendras. Bueno, no está fresco, eh. A ver qué tal el bocado de helado. Uy, papá. Como chorreo. Eh, eh. ¿Qué? Almendras, ¿quieres? La mantabla. No mola, tío. O sea, he empezado diciendo que utilizaban buena materia prima y que las pastas tenían cierta calidad. Como me hacen buffet, estoy pensando todo lo contrario. Como que si la materia prima de repente fuera una mierda. Lo hemos pillado con muchísima ganas. No creo que sea eso. Yo creo que hemos tenido suerte con el orden. Tío, o sea, los platos preparados así súper chulos han dicho mucho. El sushi, lo peor. Y el postre. Y luego lo europeo y tal. Era embutido y queso. Y cuatro cosas más. Lo asiático, el pad thai estaba bien. No estaba mal. Me quedo del tema del thai, el pad thai. Del tema de los platos así preparados. El pollo, la brasa, el contramuslo es excelente. De lo asiático, el van relleno de yema. De hecho, eso me parece mejor postre que todo esto que estamos probando. Totalmente súper top. Y del japonés. Hostia, lo que voy a decir es fuerte, pero no me quedo con nada. O sea, nada lo repetiría por nada del mundo. Nada, eh. Y del europeo, ¿cuál hemos dicho? Lo del principio que habíamos preguntado que era en el cartel. Igual alguien lo puede decir en los comentarios. Está medianamente potable. Pero ya está, no sé. Un sojito, tío. O sea, a ver. Es como mango thai pie, perdón. Ahora como tailandés. Pastelito flojo. Esto es merengue, lemon pie y crema de no sé qué. Y luego esto es un sour rioch con helado de no sé qué. Pone sour, en plan, en teoría tiene que ser ácido. Mmm. Mmm. Esto sí, coño. Esto sí, coño. Coño, coño. Oy, oy, oy. Este postre sí. Esto sí, 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 sí. Bien. De hecho, con permiso, buenas tardes. Necesito acabármelo porque estaba hasta la polla de probar mierda, tío. No puedo más. Quiero un buen bocado de algo y acabar con esto. Moja, remoja, remoja, remoja. Mmm. No puedo más. Gracias.